Amor, yo sé que llorarás cuando veas que él no te trate igual que yo Y me extrañarás y llorarás Y para mi carnalito de Lucky Boss hasta Argentina ¿Qué escuchaste cómo suena? San Juan, Atingo, Puebla, Grupo Citlalín de la Cumbia Yo te vi, yo te vi todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos, no lo querías Él sufrí y lloré lágrimas de soledad Y yo así siempre te quise amar De noche y de día Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste de mi amor valorar Que te perdone Llorarás cuando me veas Llorarás porque otra llamo pa' tu lugar Él me dejaste vacío Soy feliz, aunque no creas soy feliz Porque ya vino a sanar mi corazón herido Ahora que soy feliz Pude entender que me dejaste ir Porque sabía que era mucho para ti El grupo que toca con clase Citlalín de la Cumbia Yo te vi, yo te vi todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos, no lo querías Él sufrí y lloré lágrimas de soledad Y yo así siempre te quise amar De noche y de día Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste de mi amor valorar Que te perdone Llorarás cuando me veas Llorarás porque otra llamo pa' tu lugar Él me dejaste vacío Soy feliz, aunque no creas soy feliz Porque ya vino a sanar mi corazón herido Las estrellas del sabor Citlalín de la Cumbia